Hola Gameplayers, bienvenidos un día más a los gameplays de Nico Hoy estamos con más Fortnite, con mi papá Y hoy vamos a probar el otro juego de... El otro modo de juego, que es el salvar el mundo Undo, undo, undo Undo, undo En plan eco Si, no, vamos a probar el nuevo juego porque siempre lo estamos viendo Cada vez que entramos, salvar el mundo, salvar el mundo Oye, vamos a probarlo Si, si Pues venga, le damos ya En el 2018 será gratis Pero hemos comprado un pack de fundador El básico, básicamente No, es el de la llama Que se pueden abrir piñatas y demás Si Esto bien, eh, ahí, venga Cargando Vamos a ver la... La tormenta vino sin avisar, ¿no? Resulta que vino la tormenta Lila La de la tormenta alegría Poderoso y extraño Claro, es como la tormenta del... Del este, ¿no? Eh El 98 de la población desapareció al momento Guau Al final del mundo Al final del mundo Si alguien me oye, necesito ayuda Estoy completamente solo aquí Si alguien me oye, necesito ayuda Tu lucha comienza Que chulo Bienvenido O sea, que he anticipado que haya todavía... Uy, hay zombies Corre, 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 corre Run, run No Oye, a mí me mola matar zombies ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? Oh Me ha caído Fortnite Como el fuerte de la noche Parece que sea O algo así Oye, mola mucho la entrada ¿Los robots? ¿Cómo tienes la cabeza? Vale Vale Fallen el sistema Me llamo Ray Somos el equipo De apoyo Si tenemos un comandante No daremos un segundo en la tormenta Solo Vale No es una prueba Eso explica lo de los monstruos En evitar la tormenta que se desencadenara Así que el plan B Oh, oh ¿Tienes algo en mente? Lo que sea Socorro Si 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 Ramírez Está superviviente es en peligro La tormenta se acerca No me pongas en espera Si Queremos un chaco A las portas del mal Queremos un comandante Vas a hacerlo genial Seguro Vale Interruptor Comandante Hola, como mola Ponte alcafas Vale Que os deis prisa Recibido Armas y asistentes Y asistentes de construcción en línea Ahora ¿Qué? ¿Qué tiene? En vuelta a la acción Se ha puesto un escudo, ¿no? Sí Vale Vienen zombies que tendrás que cargarte Sí Sí Pero 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 Si se ha comido Armas destroy Venga, dale Botón derecho Vale Vale Dale Es que esto es como Fortnite Oh, qué bueno Rápido carga Mira, por la izquierda están reventando Ok, dale Dale, candela, Nico Bien, bien Espérate, ¿eh? Por si vienes más Muy bien, comandante 877 balas Mira, ahí te pone un Palante Tienes que ir ahora No, supongo que será que tienes que ir a ese punto de control A ver, ¿qué nos dice? Espera, espera Cuando algo te corte el paso Puedes destruirlo Vico Uno Raca, raca Ahora, como vienes entrenado De lo otro Acuérdate de ir mirando tu entorno, ¿eh? Espera Busca la salida de las cuevas Ese es el objetivo ¿Lo ves? Ayuda a Ramírez Estamos aquí para ayudar Vale Nada, yo creo que hay que seguir avanzando ¿No? Bien, bien, Nico Agila por la izquierda Por ahí no hay nadie Por ahí hay Mira, vale Vale Oí de un ruido Eh No, no Mira, la salida Para salir de la cueva Entra en el modo construcción Y selecciona escaleras Vale, pues Ahí Creo que es el Vale Es el botón ese de ahí ¿No? Venga Vale Necesitamos más materiales Destroza cositas Ya, ya, ya Ahora sí Vale, aquí no sale lo del botón Lo del azul No A ver Tienes que recolectar recursos ¿Vale? Para poder fabricar un arma Uno de cuatro Cordeles fibrosos de árboles Tuercas y tornillos en vehículos Piezas mecánicas oxidadas en vehículos Espera, vamos a Primero vamos a cortar los árboles que hay Vamos a ir pensando según avanzamos ¿Vale? Vale Tenemos tuercas y tornillos Mira, ves, te lo pone aquí Piezas mecánicas oxidadas Necesitamos más tuercas Voy a buscar Venga Es que aquí no sale lo de Aquí pero sí Pero ya salen ¿Ves? Ya tenemos Hala de oxidadas Que ya creo que lo haremos Ya lo tenemos ¿Ves? Para poder hacer un arma A ver qué dice Abre el inventario Inventario Haz clic en el icono arma ¿Arma? Vale Nivel 1-1 Aquí pone ordenar Siguiente especial Fabricaciones el C Vale ¿Estás cómodo? Ya lo he fabricado Seleccionas Sí, no Cuidado Vale He marcado Espera un momento Vamos a leer He marcado la ubicación del fuerte en el mapa A proteger a esos supervivientes Dale a la M Para ver el mapa Vale Tenemos que ir allá ¿Hacia dónde es? Vale Aquí te lo indica también ¿Ves la flecha? Vamos con el fusil de asalto ¡Wow! Totil está a ti De madera tenemos De paso que vamos Podemos ir mirando Por si encontramos Algo Ve al fuerte Ayuda a Ramírez Sí, vamos ya Rápido Oh Ramírez No hace prisa Tiene la tormenta Oh No 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 Los voy a reír Oye está guay ¿Eh? Este modo Sí Ahí, ahí, ahí Vigila donde hace que te vendrán No te flipes porque te van a venir Te viene por la izquierda Nico Te viene por la izquierda Claro Tienes que irte Quédate ahí afuera Me persigue, me persigue No te flipes Súbate, súbete arriba Ahí, ahí Busca un punto bueno Eso es, eso es No es fácil No 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 No, me persigue Bien, bien, bien Es que tengo que cargar Ya lo sé, ya Y recarga Tarda un bastante El cúselo de asalto Sí Hay que apuntar mejor Venga No es tan fácil Vamos para allá Bien, bien, bien Si no encontramos el modo de salir De aquí pronto Podemos darnos por muertos Vamos allá A ayudar No te preocupes hermano Estamos trabajando en ello No hay que preocuparse Estamos para apoyarte Vamos a colocar unas trampas Para evitar que los Vale, coloca tres trampas de suelo En las casillas de suelo Vale Venga Ya están puestas Entra, entra en el búnker ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos Recargo esto Recarga, claro Voy a hacer una puerta No, bueno, sí Confirmar Venga Es el punto de control Eso, allá Necesitamos material Por todos lados A ver Mira, cómo mola Es un misil o un tipo de cohete Mira, mira, mira Es un cohete Es el mejor cohete Es un satélite a bordo Podemos guiar a Ramir Y a los supervivientes De vuelta a nuestra base Vale, ¿cómo nos guiamos? Ayuda, lanza al cohete Dice Pues hay que bajar ahí abajo No puedo Por ahí habrá una escalera No, sigue bajando No, creo que va mal Hemos logrado el Lo contrario Qué extraño Alguien ha modificado este cohete Para que funcione con flora azul Busquemos algo de flora azul Mira, ahí tiene No, no había No, flora azul Busca flora azul Mira, ahí hay A ver, ¿qué hay aquí? Mira, munición Una flora azul Vale, necesitas tres de esos Ahí también hay No, Nico Vale, venga Flora azul Depositarlo ahí Cohete Genial Ahora sal de ahí Antes de que te hacen Las llamas del tubo de escape Sal de ahí Corre, corre Ya Corre Hay que seguir la flecha Claro A la izquierda, a la izquierda Por ahí A la izquierda Corre para allá Es que estoy sin Sin energía Estás sin energía Porque así has usado mucho Lo de correr No se puede abusar de correr Vale Uf, qué nervio ¡Oh, no! ¡Oh, no! Retirada Viene la bestia Aparta con el puñote ¡Oh! Venga, venga Apunta, apunta ahí Dale, dale, dale Candela La cabeza Dale, sigue, sigue Dale, sigue ¡Dale, Candela! Sigue, sigue dándole Toma, Dios Ha escapado No, no, no te fíes No te fíes Vete, vete para atrás Marcha para atrás Tranquilo que nos va petando las trampas Poquito a poco Ves distribuyendo Ahí, ahí Izquierda, derecha Izquierda, derecha El que viene más cerca primero Oye, este para practicar De apuntar Va muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Va súper bien para practicar O sea, es brutal Mira, mira Tienes un lanzamisil ¿Y si usas el lanzamisiles? El 4 El 4, no sé Sí, para todo el burullo Venga Rasca Pero está, está, está Solo cuando hay muchos Si no cambias de arma Eso es Venga, se está mal Espera, espera Que el arma ya Me da tiritos Ahí, pa, 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 pa Eso es Hay botón derecho aquí también, ¿no? Sí, sí, sí Venga, bazoca, bazoca Vienen de arriba Ra, ra, ra Ahora cambia Eso es ¿Lo ves? Eso cuando haya muchos Haces un ataque aéreo ¿Vale? Cuando veamos que se acercan mucho Venga, tiempo restante 4 Yo creo que lo consigues Lo consigues 2 1 Venga, rico Choca Lo siento, lo siento Para arriba Se ha quedado enganchado uno Estate preparada para moverte Ramírez, enseguida Que tengamos los datos Por satélite listos No sé qué Venga, chavales Esta que era la primera misión, ¿no? Sí Mejora tus trampas y armas Para desbloquear alteraciones Cuau, mola mogollón, ¿eh? Venga, venga Buen trabajo ahí fuera Gracias a este lanzamiento Ahora podemos conectarnos A nuestro propio satélite Echemos un vistazo No puede estar tan mal A ver Vale Vaya, madre mía Ese es terrible Me equivocaba Me equivocaba Adiós Buah, está todo lleno, ¿no? ¡Ah! También está por el espacio Mola No está mal Entonces, ¿cómo llamarías a este sitio? Venga Ya Confirmar Team Nico Vale A ver Icono ¿Qué icono le vas a poner a tu base? Tienes que elegir un icono El fuego ¿No? Como ese ¡Sí! Ja Color Rojo Ya está Es que Venga Distruir objetos mecánicos Te proporcionará valiosos materiales de fabricación ¿Ves? No sabemos Vale No tenemos ni idea de nada Hay un evento Tenemos aquí Un chat De gente Que dice algo Eso sería la Como la misión Parece Usa potenciador De comandante Más rápidamente Venga Sigue habiendo gente con vida ahí fuera Y podemos rescatarlos Mira Y que si hay tormentas y monstruos Si sumamos fuerzas Podremos rescatarlos a todos También lo bueno de aquí Que las armas Las entrenas muy bien Para Sí, sí, sí ¿Cómo van? Van súper rápido O sea No son lentos No ¿Eso qué es? ¿Un trillador? No sé ¡Uf! Ah, no Es nuestro escudo ¿No? Debe ser Sí, ¿ves? ¡Tú! Escudo Es el escudo antitormenta ¿Sí? Vale Ah, vale Por eso la tormenta del escudo Va cerrándose A ver Bienvenidos a casa, gente Ahora estáis protegidos Por un escudo antitormentas temporal Pero creo que sé Cómo convertir esa pequeña base En algo increíble Vale Vale Entonces, a ver Que nos digas Si podemos mejorarlo Y protegerlo Este escudo antitormentas Puede mantenernos a ti Y a todos los que rescates A salvo Así que Ahí es donde tú y tu talento Para construcción Entráis en juego Vale ¿Qué hay que hacer? O sea, ahora que sí Nos va a ir diciendo Lo que tenemos que hacer El objetivo es proteger El escudo antitormenta De los ataques ¿Vale? Vale Entonces hay que construir ¿Ves? Ah Hay que tener un castillazo Para que no vayan ahí Porque si lo revientan No, creo que ya está El castillo hecho No, no Ya te gustaría Vale Venga Es chulo, ¿eh? Está muy chulo Yo no pensaba que era así Vale Bien Ya espera, ¿eh? Cambiamos de modo S Con la Q Al modo normal Construye una puerta Ya, ya Esto ya lo sé Y suelos que de metal No hace falta de metal, ¿no? Yo los haría de madera Porque si no Nos vamos a quedar sin metal Vale Ponte sobre un suelo Techo o pared Pulsa para acceder al selector de trampas Sí, aquí Esto lanza pinchos para allá Nos interesaría Ahora es por dentro Pero bueno Pero lo metemos en las cartónas Construcción de paredes bajas Entonces tienes que hacer una pared normal, ¿no? Otra ahí Bueno, las paredes bajas Que no las seríamos más fuertes Otra ahí Bueno De tocho, por ejemplo A ver Las primeras vale Pero luego las siguientes De tocho Piensa que los recursos No van a estar No van a ser infinitos, ¿eh? Que lo tienes que activar Y entonces empezarán a venir Peño, ¿vale? Vámonos Vamos afuera A ver esto Como era de esperar Los escudos han quedado un poco en neblos A ver si la tormenta Eh, hay uno No, te han tirado Piche Tira huesos Ahora ves para afuera, ¿eh? Aquí dentro No, no Fuera, por ellos Los escudos tienen que estar a punto De recibir un ataque desde el sur Desde el sur Mira, venga Dale, dale A los que están más adelante primero El pitcher sobre todo Ya está muerto el pitcher A la cabeza Hay que apuntar a la cabeza Pocos disparos y a la cabeza Recarga La R Tienes que estar ya Espera, espera Que me viene Que me viene Venga Tienes trampas No te preocupes El pitcher Vale, venga A la cabeza A la cabeza hace más daño ¿Cabeza? Claro Claro Míralo Ya lo has matado No, le queda poca vida Nada Un tirillo y fuera Por ahí a la izquierda te van viniendo Pichero Pichero Fuera Recarga Las trampas yacen el resto Bien, 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 bien Venga, vamos A ver, ¿dónde están? A la izquierda Te vienen todo el rato por la izquierda Por el mismo sitio que están viniendo Vale, venga Sí, sé que tenemos bazooka No, ya nos quedan balas No No Si tiene munitas Si tiene Pinitas Es verdad Mira Vale, pero ahora mismo Pichero Reventado Venga, el 3 Ta, ta, ta Uh Pecito Míralo A la cabeza El gordoto No Deja que te matas Y a las trampas te ayudan Ta, 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 ta Bien, bien Da la escandela El de adelante ese Cambia Oh, Dios A la izquierda te viene en uno Cuando haces un poquito Venga, Victoria No, no, no Victoria Adiós todos los zombies Y encima Y escudo nivel 2 Dos Posiblemente Sí 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 Misión A veces eran más difíciles, eh Eh Ha venido los pitchers En plan Vale Combate, construcción, utilidad ¿Ves? ¡Oh! Administración diaria Total de punta experiencia Continuar Han logrado un punto de habilidad Vale Por eso lo podremos mejorar Este fútbol ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ves? Venga, este Dos 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 Botín de nivel 3 Todavía no Continuar Se me da en la pantalla a jugar Abrir Lo abrimos Vamos a ver Que nos toca Dos Llamas Pero eso te da cosas, eh Dale a ver Venga Misión completada Vale Abrir Claro, es fácil Al principio es fácil Porque es para Escopeta táctica Ah, es La más verde, ¿no? Ya estamos en la gotita Abrir Abrir Venga, la mini llama Oh, tienes que darle un golpe, ¿no? Dios A ver que hay Un fusil, ¿no? ¿Eh? Y un Un glider, ¿no? Completa defensa de escudo Antitormentas de bosque pedregoso 3 Para desbloquear las misiones De este evento Ah, vale Tendríamos que subir a nivel 3 La defensa para atrás Vale, pues vamos a jugar De momento hay que subir el escudo Yo creo que es lo básico, ¿no? Tenemos una llama mejorable Vale, ya que estamos ¿Cuánto vale? 100 Venga, va Vamos a comprar una Oh, bueno Oh, bueno No te preocupes de la reaper No te preocupes de la marca ¿Qué está? Ah, mira, nos han dado Un pollo El superviviente este Y el cobre este Oh, y un arma bastante buena, ¿no? Parece La cobre ha tramellado Amediatadora ligera Rara, es rara Vale Ah, o sea, que está igual Que también depende Lo que... Vale Este es poco común Muy bien Pues vamos Y experiencia 800 ¿Esto qué es? Se utiliza para subir De nivel superviviente Se puede ajustar Vale Es para subir el nivel De la peña Claro Tú tienes como si fuesen personajes Que es que puedes usar Un tipo o de otro Depende de la misión Venga, la misión Ahora se nos va a abrir Lo de la... ¿Ves? Este El poco común El Kyle Y 150 experiencia Para subirle a héroes Pero de momento Como no gastaría Nada de experiencia Hasta que sepamos Cual queremos mejorar ¿Abrimos? Recompensas Sí, abrí Dirección estándar Obten recompensas Recoger todo Vale Tienes Ahora la pestaña El árbol de habilidades Está disponible Vale, ya tenemos La habilidades Vale, está abierto Esto ves Es uno de los petardos Cuanto más petardos Puedes abrir una especial Esto te pone lo que hace Daño de las armas a distancia Aumenta tal Bum, bum, bum ¿Vale? Si eligieras este Como favorito Comparar Ok Está guay ¿Eh? ¿Qué? Recursos Aquí te dice lo que tenemos ¿Ves? 100 petardos Experiencia Vale ¿No tenemos nada más que esto De recursos? No, no De polvo y todas esas cosas ¿No? No, no Se ha abierto Lo de habilidades Nivel del árbol de habilidades Permite que los constructores Se unan a tu escuadrón De superhéroes Bonificaciones Ingrato de constructor Esto valdría uno Ah, vale Aquí Yo creo que por narices Hay que comprar eso Como primer nivel ¿Sí? No veo que Sí, porque es el árbol uno Me imagino que hasta que no avances A ver A partir de aquí Empieza la cosa A desviarse Pero al principio ¿Cómo desviarse? Fíjate el árbol ¿Ves? Pues que tienes que O irte hacia construcción O irte hacia recolector O irte de combate Cuerpo a cuerpo ¿Vale? De especialidad ¿Veis aquí todo? Entonces al principio Yo quiero uno de asalto Al principio no hay más remedio Que esto lo tenemos que comprar Sí o sí O sea que lo compramos ya Vale Buen trabajo 150 La rectilidad de madera Tal y tal Vale Recoge esto Porque es en plan Nos vienen por la derecha No, no Que ahora nos cambian Ahí Bueno Nos vienen por la derecha No, no Que nos cambian Los que han cambiado Y vienen a la derecha A la izquierda Y luego los Los que lanzan huesos Y todo eso Con los gordos Los gordos Así de esto Y bueno chavales Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado un montón Si de verdad os ha gustado Dadle a esto Y no a esto Nos vemos en el próximo video Ya mismo Ya mismo Y es un super mega abrazo Hasta mañana Hasta mañana Da da da